¡Sigue! Mi país está latiendo Su tristeza vidalera Desagrando su alegría En la carne de las carreras Yo tengo un país Y no lo cambio Porque es mía la extensión de su belleza Y que vengan cuando quieran los de afuera Pero nunca podrán izar otra bandera Tiene mi país un estandarte color cielo Mas su historia y sus leyendas Arraigados en el alma de su pueblo Orgullosos de su raza y de su tierra Y que nadie pretenda lo que es nuestro Porque unidas por siempre seguiremos Estregando con honor al nacimiento Gota a gota si es preciso nuestro hielo Un total y muy querido Tengo una verdad en mi camino Que no sabe de renuncia ni de entrega Y quiero simplemente como todos Ver flamear allá en lo alto mi bandera Por eso, por eso el sentir de nuestro pueblo Ha teñido el universo con su enseña Y mientras mi Argentina Mientras mi país tenga un viejo vivo Ocuremos con orgullo de poder Grito el chino de Argentina La canta será vencida El mundo me ve en la voz En la niña de Argentina París es mal aliento Como un río por su pena Es el grito de su pecho Libra a nadie de mi tierra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!